¿Qué se siente estar al lado de la mujer que tú amas? Y esa hueita. No, pero yo estoy diciendo, tú lo que tienes que responder. No te voy a mentir, se siente cariño, pero ya con el tiempo y todo lo que ha pasado, como que ya lo mejor es tener una amistad. Cuando tú lo viste la primera vez a él, ¿qué tú sentiste? ¿Cómo te hizo el corazón? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste de él cuando tú lo viste la primera vez? Ay, yo pensé que era muy bonito y que él es como muy cariñoso. Pero tú dijiste que era lo detallista, que él es seco. No, pero que con detalles así. No, no de eso. Pero de que vaina, de que amo, de vaina. ¿Quién tú estabas? Eso, 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 eso. Bueno mi gente, ahí fue Guaychipa aquí ayer. ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a mi canal, qué divertido este vídeo de anticipación. Siempre les recomiendo que se suscriban al canal, activen la campanita y ten pendiente que hagamos un contenido nuevo. Vamos a ver. Mi gente, ya ustedes saben de dejar de conocer el TV Show y qué divertido te ves. Estamos aquí, nos encontramos hoy en día con Derelis, con Derelis y con Yadel. ¿Qué es lo que es Derelis? Un gusto, hola. ¿Cómo tú te sientes? Bien. ¿Es verdad, segura? Sí. Porque ahorita yo te viví que quejándote que estaba mala. ¿Tú te aseguras que tú estás bien? ¿Te mejoraste ya después que ha visto el loco? No, no, ay, pero por favor. Ah, por favor, que tú sabes que es lo que es. El que la aprende. ¿Qué es lo que es Derel? Está frío, papá. Le vemos a él y que dice que como pillando la vaina, como divariando. Nada de eso. Nada de eso, que lo que manito, ¿cómo te sientes? Está frío, gracias papá Dios, tú sabes, con ustedes aquí. Hacer otra movie, otra vuelta con yo por delante y vamos a llegar a ir lejos. Estamos aquí con Derelis. Pómalo seca, Charly, a ellos. Pómalo, pómalo seca. Chapa, chapa, chapa. Ahí, pega ahí. Ahí, ahí, ahí. Que lo que sigue, sigue, dale. No, hay que... ¿Qué se siente estar al lado de la mujer que tú amas? Y esa hueita. No, pero yo estoy diciendo, tú lo que tienes que responder. No, soy todo eso, no. ¿Qué se siente estar al lado del hombre de tu vida? Amigos, amigos, amigos. Amigos. Mira, yo le quiero hacer por el pregunte, ustedes de las que están haciendo los fanáticos, con lo que le damos con eso. Y después yo le pregunto por la vaina mía. Ya, vamos a darle, vamos a aprender entonces. A ver, vamos a darle primero con Derelis primero. Derelis, está preguntando aquí un fanático, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo uno de parte de madre, pero de parte de padre tengo tres hembras. Ah, ustedes son tres, ¿verdad? O cuatro. ¿Cuántos fue que tú dijiste? Son cuatro. Ok, tú eres la más vieja, ¿verdad? No, la más chiquita. ¿La más chiquita? La más chiquita. Derelis, aquí están preguntando que si este tipo, ¿te gusta todavía? Oye, tienes que hablar con la verdad. Oí, dale. No te voy a mentir, se siente cariño, pero ya con el tiempo y todo lo que ha pasado, como que ya lo mejor es tener una amistad. Dice, están preguntando por aquí que es lo que más te gusta de él y qué es lo que menos te gusta de él. Lo que más me gusta de él es que él es bien, ¿cómo te explico? Que él es bien realista con las cosas, que no como que te disfraza la cosa. ¿Y qué menos me gusta de él? Que él es como que, como que tiene, yo no sé, el ego demasiado. Es verdad, ¿y qué tú extrañas de él? Algo que tú extrañas de él, que te hace falta, ¿de qué? No te aprecio. Nada, qué sé yo. Pero de ahí, porque aquí vinimos a decir la verdad, para que la gente ya deje la curiosidad. ¿Qué tú extrañas de él? No, espérate, estate quieto, estate quieto. No pasa el tiempo con él, pero como que ya lo paso, pero ya como amigo, no como algo más. Ya, como amigo. ¿Y tú ya de él, qué tú extrañas de Derelyce? No, la vibra. Es una vibra bacana, ella siempre, tú sabes, activa. ¿Qué es lo que más te gusta de ella y lo que menos te gusta? No, tú sabes, que ella siempre estuvo ahí en vaina, y tú sabes, y nunca dobló, pero... ¿Y lo que menos te gusta de ella es qué? La loquera. ¿Es tóxica ella? Ajá, eso mismo. Del 1 al 10, ¿qué es tan tóxica tú la consideras ella, del 1 al 10? 50. El hueso, le metiste 40 más. Es verdad, ¿tú eres tan tóxica como él dice? Ay, yo no sé, lo que pasa es que a mí me gusta. Una tipa me comenta, una chamada. La menor es de aquí. ¿La fanática? Sí. La fanática no, mi familia. Ah, ok, ok, tu familia, tu familia. Claro, dos muchachos, y esa tipa. ¿Tú la conoces? No, eso no está así. ¿Qué fue el detonante que hizo que ustedes se separaran? ¿Quién me dice eso? ¿Cuál fue el detonante para que ustedes se separen? No, eso mismo. En realidad no, no nos pegaba, 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 tú sabes, yo le dije, mejor en bacanidad, amigo. ¿Y la confianza? Lo más lindo que le hizo por ti, que tú recuerdes, y tú puedas contarlo a quién está en la cámara de Déjate Conocer, y qué divertido te ve. Lo más lindo que le hizo por ti, que tú te recuerdes, algo que te haya llegado de verdad, el corazón, ¿qué fue? ¿Cuándo? Él fue a mi casa, que pasamos mucho tiempo bonito, que ese fue mayormente el día que nosotros subimos nuestras relaciones a las redes sociales. O sea, eso es lo que tú puedes decir, que fue lo más lindo que él hizo por ti. Sí, no, porque en verdad ese día fue que yo tuve más cerca de él, y tuvimos como que más química, entonces ese día yo me sentí bien estando con él. Es detallito allá de él, es detallito, él da flores, lleva así, cajas de bombones, y vainas así. No, 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 no es detallito a él, es seco él en eso del amor. En eso. ¿Tú eres seco en eso del amor? No, porque en realidad, no, no dije que tuvimos, dije que uno, porque nosotros nunca tuvimos, dije que un mes, nada de eso. ¿Qué tiempo duró esa relación? Una semana. Under the edge. Pero eso, eso es la que es la Julieta, como que ustedes tenían 10 años, yo pensé que... Mira, mira, el problema fue, mira, yo te voy a explicar. ¿Ellos se alejaron y volvieron? Nosotros teníamos, nosotros teníamos mucho tiempo ya conociéndonos. Nos hicimos novio la primera vez, pero pasó un percance, que esa vez fui yo, no fue él. Ok, entonces decía como que él me cogió como mayormente rencor. Por eso que pasó. Pero en verdad yo nunca hice nada malo, ni nunca le falté, ni nada, ni lo traicioné. Cuando tú lo viste la primera vez a él, ¿qué tú sentiste? ¿Cómo te hizo el corazón? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste de él cuando tú lo viste la primera vez? Ay, yo pensé que era muy bonito y que él es como muy cariñoso. Pero tú dijiste que él no detallita, que él es seco. No, pero que con detalles así. Ah, exacto. Y tú cuando la viste a ella la primera vez, ¿qué sentiste tu corazón? ¿Qué tú pensaste? Una flaca rolling, bacanísima. Y ya, eso ya, una flaca rolling y ya. Tú no pensaste, mire, esa carajita está todo, cualquiera lo involucra. Claro, no puedo. Y en lo que tú tuviste de novia con ella, en los tres días de amores que ustedes duraron, ¿tú pensaste como hacer un futuro con ella? Claro. ¿Cómo formalizar algo, casarse, tener familia, hacer un futuro juntos? No, eso iba, pero no que iba, pero tú sabes que yo digo, Dios mío, Dios mío, en este chamaco que tengo una brilla y hice una palomarilla. ¿Cuál es el menojón de los dos? ¿Cuál es más celoso? Ay, soy yo. ¿Quién dijo te amo primero? ¿Y qué sé yo? ¿Quién dijo te amo primero? Ni yo, ni más. ¿Es verdad? Ah, pues ustedes nunca se dijeron te amo. Yo creo que no. No. Porque es que fue, es como te explico, aunque uno lo sentía, es como te digo. Una nueva vez, y te digo que ay, te amo. No. No, es como te digo, nosotros duramos como, fue una semana, en realidad. Desde la escuela, ¿no? De la escuela, ¿verdad? De la escuela, la escuela de la escuela. Estaba no conociendo, y yo le mandé a pedir amor, y me gustaba mi flaca, claro. Y tú sabes, yo me lo... ¿En cuánto por ciento está la posibilidad de que ustedes vuelvan? Nada de eso, amigo, ella sabe que es lo que es. ¿Y tú, en cuánto está la posibilidad de que tú vuelvas con Yadel? Es que en realidad, no sé si después de en el tiempo, qué sé yo, pero... Pero ahora mismo nosotros estamos como que en algo de mejor tener una amistad que es una de las dos. ¿Quién tiene la esperanza más grande de volver tú o él? Lo dos. Ninguno lo dos. ¿Eh? No, pero tú no puedes hablar por ella, porque yo... No, yo sé, pero... No, porque es que me damos... No, porque en realidad, combinamos más en amigos, en realidad. Ya, mira, aquí le quieren hacer un detalle, aquí, de parte de... 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 ¡Bárbaro! 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 Y dije que no daba flores. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y que no daba flores, ¿eh? Y si diera... una... para ayer una caja... una caja de muertos. ¡Dámela, que yo la cojo! ¿Es verdad? ¡Está bonita la flores! Y ahora, ¿quién se la...? Ahora, vamos a ver... Santi, ven acá. Yo te quiero hacer una pregunta. Habla con la verdad, cero falacia, porque la gente lo que quiere es saber la verdad. ¿Quién mandó el detalle? ¿Ella a él o él a ella? Ya de él a ella. ¿Real, verdad? Claro. ¿Eso la gente lo está viendo? ¿Tú sabes que lo va a ver saco de gente, eso? No, claro, fue él que la mandó. Ya de él, ¿qué es lo que entonces? ¿Tú le estás mintiendo a la gente? ¿Y ese orgullo que tú tienes? Diablo, manito. Yo... Yo no voy a decir nada, toma. Claro. El que de ella fue Santi, que son las regalas, no fui yo. Entonces, ¿está en un 98% la posibilidad de que ustedes vuelvan? ¿Pero no nos dijo nada de eso? Que lo que daba una esperanza a la flaca, porque aquí en esto se ve como que ella es la que está puesta, que tú eres como el que te falta por esto. No, que en realidad no. En realidad, quedamos mejor como amigos. Ah, entonces, la mamá de él, la mamá de nosotros, en realidad. Dijo de que mejor es como amigos. Flaca, ¿qué tú harías por ella de él todavía en esta etapa de tu vida que se te vea que tú te enamoras de él? No, yo, 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 yo. ¿Qué tú harías por él? Ese es el novio mío, ese. Ese es el novio mío. Espérate, hablamos de tu novio ahora. ¿Qué tú harías por él? Porque esas flores como que te intimidaron a ti. Es que no, porque yo sé que no puede... ¿Tú como que quieres llorar de la felicidad, verdad? No, 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 nada de eso. ¿Qué, nada de eso de qué? El esposo, ustedes dos. Les regaló unas flores. ¿Yadel? Y que los camaritos, ¿con quién tú le estás pegando cuernos a la flaca? No, con nadie. ¿Tú te vas a decir que es soltero? Es que no, es que en realidad yo nunca le... No le falta el respeto, como quien dice, así, nada, nada. ¿Hace qué tiempo ustedes se dejaron ya? Hace pila, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el video el otro día. ¿Desde que yo frené para allá? ¿Ustedes estaban dejados ahí ya? Claro. ¿Estaban dejados ustedes? Como amigo, la vibra, bacanísima. ¿Con quién tú estás ahora? Para que ella sepa, para que ella salga de la curiosidad, díselo aquí en cámara, para que lo sepa ella y lo sepa el público. No, no. Yo no tengo a nadie, no. Ni tienes alguien, ni está hablando con alguien, ni nada, ni nada. Nada de eso. O sea, tú te estás dando tu tiempo, tú te estás dando tu tiempo, verle en bacanería, tú ves, por lo menos él te respete en ese lado, que él se está dando su tiempo, te esperando que aparezca la indicada, y tú, ¿con quién tú estás ya? No, yo estoy sola, porque decidí mejor estar sola que más acompañada. Porque es que en verdad, yo sentí que debería de estar sola hasta que yo sane completamente lo que yo tenía anteriormente, porque es que, como fue un avión, yo quería muchísimo. Antes de tú estar con él, ¿cuál fue tu relación? Antes de él, ¿con quién tú estabas? ¡Eso! 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 Antes de tú estar con Yadel, ¿con quién tú estabas? Yo estaba con alguien, pero... Bueno, mi gente, ahí fue Guaychipa, aquí, de ayer. Deja que ya me termine de explicar, sígueme contando, tú estabas con una relación, pero ¿qué tiempo de dejada tú tenías antes de tú meterte con Yadel de tu otra relación? Yo tenía como de eso de cuatro meses o cinco, por ahí. Ah, pero tú guardas mucho luto. No, es que no, porque mira, cuando uno en verdad quiera a una gente, uno no va a agarrar, ¡ay! Yo me voy a buscar otra gente para poder superar a esa gente, ¿por qué no? Porque cuando tú haces eso, de que te busco una gente para superar a otra, más te duele. Y que es lo que ella, ¿qué tú piensas sobre ella? ¿Hay una esperanza? Yo como te dije, como amigo, más o menos. O sea, ya tú estás resignado, que ya tú no quieres nada con ella. Pero ustedes saben lo que pasa. La mamá de Jasmine, ¿no, verdad? Que la mamá mía. Ella dijo que es mejor que no veamos como amigos. Hay una pregunta, yo te quiero hacer una pregunta, fuera de lo de ustedes. Me preguntaron mucho en Instagram que si tú eres hermano real de Jasmine y Peppa o que sea una película. Creo que pon la gente clara aquí para que dejen de preguntar eso ya. De parte de padre. ¿De parte de padre? Porque ustedes son hermanos, ¿verdad? Claro. Ya, eso es mi gente. Flaca, ¿a quién tú querías más? ¿A la otra relación que tú tenías o a Yadel? Ella sabe quién es. Alancito. Pero habla, habla. Pero mira, ya como Yadel está resignado a no volver contigo, tú puedes darle una oportunidad si te está tirando el otro. No. Tú no tenés eso ya. Si tú te vas a meter con otra gente, vas a ser con uno más para adelante. Ya, no. Eso es el flow. Nada, mi gente. Estamos aquí. Esto fue una pequeña aclaración que ustedes querían. ¿Me entiendes? Ya le aclararon los puntos. Le dijeron aquí por qué se dejaron. ¿Por qué no vamos a volver? Ah, y quiero decir algo. Sí. Respondimos todas las preguntas que querían. Aquí ya se va a cerrar ciclo de lo que tuvimos yo y Yadel. Ya que nadie esté comentando en el video de que, uh, que, ah, con Yadel conmigo. No. Ya eso quedó como amistad. Muy buenos amigos. Somos mejores. Somos mejores amigos ya. Porque quedamos como amigos. Yadel, déjame hacer una pregunta antes de ser a Yadel. Y si en par de años viene la flaca y explota, tú sabes, esas mujeres que están así y después se ponen así, como agresivas. Y después tú la ves así, como ese cromo. ¿Qué tú vas a hacer después que ella no quiera nada contigo? Ay, bobo. ¿Eh? Ay, bobo. Pero no, en realidad, yo le dije a ella que siga para adelante y que le dé para ella y que eso no importa y yo no voy a poner celoso. ¿Qué tiempo tú le das para que ella te olvide para que ella te voy a recumbir legal? No, de ahora. A mí no me importa. No, porque tú sabes que ya tú estás designado pero ella no te ha olvidado. ¿Qué tiempo tú le das a ella para que te olvide ya? Que ya, aunque tú le tires ya, ella no te va a hacer más corto. No, es que mira lo que pasa. Lo que pasa es que ella, en realidad, ella estaba mangando con uno de ti. ¿Estando contigo? No. ¿Le puede que se dejaron? Sí. ¿Y eso fue lo que te dijo? Todo lo que te dijo. Ya no vuelve más con ella. Espérate, pero esto no se habló antes. ¿Qué es lo que? Derely, pero fue la gente, claro, porque se están diciendo eso fue lo que te dije. Que entonces yo prefería quedarme sola hasta que yo ya, porque mira, yo hacer eso lo que me hizo pues sentirme mucho más peor a como yo me sentía. Pues que en verdad cuando tú que era una gente tú no la olvidás de que así por así. Entonces creo que cometió un grave error al haber hecho eso si yo todavía no me lo había sacado bien. ¿Te arrepientes tú de eso, verdad? Más yo me ente así. Quisiera darle tú para atrás del tiempo y corregir ese problema, ¿verdad? Ey, ella es loco. Es que no, porque como te dije, yo lo quise y él lo sabe. No, tú lo quieres, tú lo amas. Una cosa que tú no le olvidaba son otras cosas, pero tú lo amas. No hable mentira que por la verdad murió Cristo. ¿Sí o qué? Usted le tiene cariño, pero de amado, de amado ya así no, pero se le quiere. Ya, nada mi gente, ya ustedes saben, esto fue Déjate conocer TV Show, aclaramos aquí lo que ustedes querían saber. Ya no hay más Yadel, ni más, ni más. Sí, por favor, Terely. Díselo tú, díselo tú. Exacto. En realidad, eso lo afecta a ella. Y mucho. Ey, ya, mujer, nosotros somos, uno, tú sabes que uno puede ser fuerte, pero en realidad, a mí no me importa lo que yo le digo, a ella cada rato, yo le digo, soy está eso, que los comentarios no me importa. Soy está eso, ella me va en depresión a cada rato, por eso. Mira, si ustedes vuelven, ustedes saben, ¿verdad, lo que hay por ustedes? Y le es bobo, la gente se lo va a comer. No, mira, en realidad, di que publicar, di que publicar, di que una relación hacia las redes. No, y te digo la verdad, si en un futuro se vuelve a pasar, eso no se va a publicar. Eso va a quedar entre nosotros. Entonces, ya la gente ahí no va a saber si seguimos, es porque, para la gente, ya como dijimos, que vamos a tener una amistad, si en un tiempo volvemos, no sé si pase, pero ya para la gente ya vamos a tener una amistad porque no lo vamos a subir a las redes. Miren, ustedes saben, ellos no van a estar públicamente, pero sí detrás de cámara. Oye. No, no, espérate, que tampoco dijimos esto. No, espérate. No. Eso es lo que se está hablando aquí, ¿verdad? No, ya está bien ahí. Miren, ya ustedes saben, esto fue Déjate Conocer el TV Show y qué divertido te ve. Estoy aquí con Yadel y con Derelyce, que les regalaron sus ramos de flores. Ya ustedes saben, mi gente, denle like, comenten, suscríbanse al canal y hagan de todo que ustedes saben que vamos arriba, con Dios. Miren. 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 Miren.